El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y esto es lo que pasa en el mundo. Reacciones frente a la ejecución de Tamayo. Anoche le informamos que las autoridades tejanas ejecutaron la prisión de Huntsville por la vía de la inyección letal al mexicano Edgar Tamayo, acusado de matar a un policía en 1994. Y claro, hoy las reacciones no se han hecho esperar. El presidente Peña lamenta que no se haya respetado el debido proceso al reo, aunque reconoce la labor del gobierno de Obama en este caso. Dijo que siento un mal precedente. El mismo gobierno nacional de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado norteamericano, lamentó la decisión del gobierno local tejano de desoír la petición del federal para revisar el caso. Urgió también el Congreso de Estados Unidos legislar para que los estados de la Unión Americana se vean obligados a respetar las obligaciones internacionales, que se supone que comprometen a todo Estados Unidos, es decir, al país y sus estados. De hecho, en la prensa norteamericana coinciden en señalar el caso omiso de Texas al llamado federal, especialmente a las reiteradas peticiones del secretario de Estado John Kerry para aplazar la decisión y atender la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que en 2004 falló a favor de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, entre, por cierto, los que se encontraba el propio Tamayo Arias. Parte de las reacciones que han sucedido después de este hecho, que sí, se acudió a la opinión pública no solamente de México, sino también de los Estados Unidos, o por lo menos obtuvo la atención de la prensa. Bien, déjeme ir a otros lugares del mundo en donde hay una verdadera indignación por la violación tumultuaria en la India. Le cuento la historia. Una joven de 20 años de edad fue violada en forma tumultuaria luego de que un tribunal popular de su tribu la castigó por tener un romance con un hombre de otra comunidad, según reportaron medios locales de la India. La mujer, que hoy, en este momento que usted escucha, está en estado crítico, mientras que los 13 hombres, incluyendo al jefe de la aldea de Birgum, en el estado de Bengala Occidental, fueron arrestados por esta violación en un caso más de abuso sexual cometido contra mujeres en la India. Pero, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Cómo estuvo? Miren, la decisión de violarla fue tomada después de que un consejo tribal condenara a la mujer y a su compañero por el crimen de enamorarse, ya que ambos pertenecen a comunidades diferentes. Entonces, el consejo sentenció a la pareja al pago de una multa. La familia del hombre la pagó y la familia de la mujer no pudo pagarla y por eso se conmutó la pena y se ordenó violarla. ¿Lo ha oído usted bien? ¡Se ordenó violarla! Su familia no puede pagar, así que vayan y diviértanse con la mujer. Fue lo que dijo el jefe tribal a los hombres según la denuncia que hizo la propia familia de la mujer. El hombre que presidía este falso tribunal y quien ordenó la violación es familiar de la víctima. Entonces, ahí sale el peine, ¿no? Muchos pueblos de la India mantienen este sistema de consejos rurales que imparten justicias obviamente a espaldas de la policía y a espaldas de los tribunales formales. Aunque el gobierno de la India ha endurecido las leyes contra la violencia sexual, las violaciones se suceden y la discriminación en contra de las mujeres es muy alta en aquel país en donde a cada rato hay noticias respecto de violaciones de esta naturaleza. Inclusive está su cosmopolita capital Nueva Delhi que en algunas otras ocasiones ha sido llamada la capital mundial de la violación. Bien, me voy a otras latitudes. En Davos, Suiza, ahí en la cumbre de Davos participa el presidente mexicano. El presidente Enrique Peña participó en las conferencias de Davos, Suiza y habló finalmente de seguridad. Porque es un tema que casi no habla. Sobre esto, aseguró que la inseguridad no es un problema exclusivo de México y que su gobierno ha puesto en marcha una nueva estrategia de seguridad. Peña Nieto afirmó que el gobierno federal entró de lleno a los municipios de Michoacán donde los cuerpos de seguridad o estaban debilitados o estaban cooptados por el crimen organizado. También destacó las reformas estructurales. Por cierto, es el primer foro de relevancia internacional en donde llega ya con el portafolio lleno de las reformas estructurales. Sin embargo, todavía le faltan las reformas secundarias, las leyes secundarias que instrumentan estas reformas constitucionales. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de BluReport www.bluereport.com.mx Sí, y aplíate un mundo. El report. El mundo desde México.